3 de julio, día del locutor. ¿Cómo se conmemora este día? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y fundamentalmente yo puedo decir qué siento yo, qué sentí yo en otras oportunidades. Ahora han pasado tantos años ya desde que cumplí el primero, que ahora es nada más que recordar una fecha que pasé por ella cumpliendo la función de lo que era mi deseo desde muy jovencito. Y bueno, y trabajar, servir la comunidad, ver cuánta gente viene detrás de uno, pensar. Hoy me acosté a dormir un rato, cosa que hago todos los días, después que almuerzo, y estaba pensando en esto, me empecé a acordar. Y yo cuántas cosas he hecho en mi vida, cuántas cosas, que a mí no se me hubiera ocurrido nunca la que podía hacerla. Y las he hecho por ser locutor.